¡Aleluya! 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 Todos unidos a una voz En un mismo corazón Levantamos nosotros la canción Lo que es fuerte de soñar Un esfuerzo sin igual Todos ángeles han de cantar Todos unidos a la paz ¡Aleluya! 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 Todos unidos a una voz En un mismo corazón Levantamos nosotros la canción ¡Aleluya! 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 Gloria, todos juntos alabar, todos juntos alabar, todos subidos a un amor, en el mismo corazón levantamos una canción, lo que no puede resonar, no es posible igual, todos los ángeles cantarán, todos subidos alabar, todos subidos alabar. ¡Gracias por ver el video! 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 Aleluya 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 Aleluya, 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 aleluya. ¡Celebran! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! 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 ¡Cocina! 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 ¡Cambí, Señor! ¡Amén! ¡Cocina! ¡Cocina! ¡Aleluya! ¡Cocina! ¡Cocina! La única palabra que en cualquier idioma se dice igual. ¡Gracias! ¡Cocina! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dené el poder! Cuanto el amor de voz ahora defendé oh... mi amor y adoración Dime y clama a Él Que sobre toda mi generación Hablaré este deseo y pasión Que trae el Señor Dime Que siente Que siente Que siente Sobre mí Que siente Que siente Que siente Que siente Que siente Manta lluvia Tendrá la divina Tendrá la divina Tendrá la divina Que lleve hoy mi vida Oh, pasión Manta lluvia Tendrá la divina 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 Y reclamaré, y reclamaré, que sobre toda mi generación, para este deseo, mi pasión, me traería el amor. Y reclamaré, y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo, mi pasión, me traería el amor. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo, mi pasión, me traería el amor. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo, mi pasión, me traería el amor. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo, mi pasión, me traería el amor. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. Y reclamaré, que sobre todo mi generación, para este deseo. No más go ¡Gracias! 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 Solamente yo creo que eres digno de amor Digno de la mano, de la cruz Digno de exaltación, de su amor Digno de toda gloria, porque no se la das, hermano Es la gloria que vive para siempre A tu amor, Cristo A tu amor, porque tú eres Dios A tu amor, a tu amor, a tu amor A tu amor, a tu amor, a tu amor A tu amor, a tu amor, a tu amor A tu amor, a tu amor, a tu amor A tu amor, a tu amor, a tu amor Para toda situación, para todo momento Para toda ocasión Gracias Sea el gozo de tristezas, de alegría, de tribulación Para toda situación en la vida La palabra de Dios solamente tiene una recomendación Alaba a Dios En medio de las circunstancias En medio de las circunstancias En medio de las expresiones de quien vuelve Alaba a Dios No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.